de la ciudad de Vía Nueva. Para dejar libre la carretera en este sector. Hablamos ya con un reporte de Walter Mas de esta situación. Queda habilitado el paso en el kilómetro 224, ruta al Polochía. Pero era tan divertido, habría tomado lecciones hace años. ¿Cómo lo siento? No sé qué estaba pensando. La verdad, no estaba pensando, porque si hubiera pensado, jamás habría hecho eso. ¿Jamás? Eso golpea mi ego. ¿Qué? No, hablo de que estás bien. Digo, no, no, bien, bien, pero estás bien. Es que yo, escucha, no, no estoy interesada. No sé si escucharon la noticia, pero en Minnesota, los chicos no tuvieron escuela cinco meses debido al crudo invierno. Algunos dicen que porque la temperatura era muy baja y la nieve no se derretía. Pero tenemos evidencia que nos da una explicación totalmente diferente. Aquí está. Nuevo Mundo Noticias, Azael Díaz. La atención en las clínicas post-COVID del Hospital Temporal del Parque de la Industria fue ampliado y ahora atenderán pacientes los domingos. Muy bien, lágrimas de Telma. Hay un muy buen tiempo para que puedan responder, así que tómense su tiempo para que estén muy seguros. César, vamos con la que te corresponde a ti. Escuchen esta pieza musical. ¿Cómo se llama? Hay tres opciones, César. Colonia, Monterreal. Laura, ¿no está? O Lamento, Boliviano. ¿Colonia, Monterreal? Correcto, muy bien. La siguiente es para Eric. Qué bonito escuchar Marimba, no me diga que no. Vamos con la que sí, Eric. Ahí va. Hay tres opciones de música ligera, Panacachel o Amiga Mía. Panacachel. La respuesta es... Correcto, Panacachel, muy bien. Y la última es para César. Vamos, César. Atención, escuchemos. ¡Colonia, Panacachel! Atención, escuchemos. Ahí va. Vamos, César. Banda. Gracias por ver el video.